¿Sabías qué? En un mundo que sufre la crisis de una gran orfandad, tenemos una madre que nos acompaña y nos defiende. El Evangelio de San Juan nos lleva al Calvario. Todos los discípulos han huido, menos Juan y algunas mujeres. A los pies de la cruz está María, la madre de Jesús. Él prometió no dejarnos huérfanos y en la cruz nos dio a su madre como nuestra madre. Nosotros los cristianos tenemos una madre, la misma de Jesús. Tenemos un padre, el mismo de Jesús. No estamos huérfanos. Los primeros místicos rusos nos aconsejaban refugiarnos bajo el manto de la madre de Dios en el momento de las turbulencias espirituales. Allí no puede entrar el diablo, porque ella es madre y como madre nos defiende. Después Occidente siguió ese consejo e hizo la primera antifona mariana. Bajo tu manto me refugio, oh madre. En este mundo que sufre la crisis de una gran orfandad, quizá venga en nuestra ayuda a decir, mira a tu madre, tenemos quien nos defienda, nos enseñe, nos acompañe, que no se avergüence de nuestros pecados. No se avergüenza porque ella es madre. No se avergüenza porque ella es madre. Gracias por ver el video.